Yo la llevo al cielo Ella se suelta el pelo Se muerde los labios Así rompe el hielo Así rompe el hielo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se le iba a explotar Y yo se lo detoné Yo la llevo al cielo Cuando le doy los keys Se le quito la G's Y la jalo del pelo Así rompe el hielo Siempre que le bajes con los hielos en la boca Pa' que sienta el frío Quiere desquitarse conmigo lo que ha sufrido Mami, yo siempre desconfío Llega con la máscara como subsidio Ready pa'l combate encima del matre Déjate llevar, quiero al cielo elevarte Eso allá abajo sonó al hablarte Dudo que llegue a amarte la bella Que era en ascenso Tabaco botando el humo denso Pa' chingar yo la convenzo Después de un perreo intenso Ella me vio con Skype Y con Fade Y desde entonces con sus parceras le caí Codé y me colapsai Pa' llevarla al cielo Ella se sienta el pelo Se muerde los likes Y así rompe el hielo Mami, te regalo Tú sigues tocándote Que voy por los condones Eso se te va a explotar Y yo te lo dejo Te llevo al cielo Como le doy los keys Se le quito la chis Y le hago el pelo Así nos vemos el hielo Se pone en el depa Con la mel de la mota En toda la noche No se va a joder la troca Cuando la gronea Se le cae la ropa Así que a la hijita Que yo no la rota Ey, watch your fitness Papa, watch your fitness Ey, watch your fitness Papa, watch your fitness Watch your fitness Watch your fitness Study my dance lyrics Mash up the place Push you an up for this Yo, me na miss No, my one's banalist He can't let my peace Wasteline can't resist Sound turn up in the place So me glad to see me in ya When good music a play So me glad to see me in ya Kill any sound violates So me glad to get murder Girl, them a bubble and a wine So me glad to see me in ya Me go the artist Yes, me go the artist Man a real general The rest of them a navis Step in a de place Turn it up Turn it up Turn it up Till me woke up a de Faris Ey, bumble clap Me a mi friend De my girl is Crafty's Girl, them who say Me a de smarties Open a your face Say the grades It a place You know Boy, yo no fi fuck with the artist Ey, yo bailo al cielo Ella se santa el pelo Se muerde en los navios Y rompe el hielo Mami, te regalo Tú sigue tocándote Que voy por los condones Eso se tira a flotar Y yo pego de comer Que le llevo al cielo Cuando le doy los kiss Se le chido la kiss Y le jalo el pelo Así no como el hielo Mi pan en el depa Con los pies de la mota Toda la noche No se bajó de la troca Cuando le broneo Se le cae la ropa Así que la guita Pero eso no la rota No se bajó de la noche